...que siempre lleva amor al ampero para él ha comprado un traje nuevo de luces que brillan bajo el cielo Yeah, yeah, yeah Solo hablaba con el sol a la mañana ...que siempre manda el libro empezando a cantoreando a la mañana la vida solitario no es y es que bien sabés lo tienes en un torero con su objeto y lo lleva la barrera del amor y va a contar en su gusto y en la pastora con su perro en la plaza que empieza hoy ya llegó la hora de los toreros y la canción del aire salta de alero y el raro de la manada no se prepara con mi maleta no me no va a matar y el frío de mi guión es un tonero y el frío de mi guión es un tonero y el frío de mi guión es un tonero y el frío de mi guión es un tonero y el frío de mi guión es un tonero y el frío de mi guión es un tonero y el frío de mi guión es un tonero y el frío de mi guión es un tonero y toda su paquilla en el grano y el frío de mi guión es un tonero y el frío de mi guión es un tonero y el frío de mi guión es un tonero ¡Vamos! ¡Vamos!